Acompañan de manera presencial y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo institucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas y al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Cedemos el uso a la palabra al doctor Salas, quien detallará el reporte epidemiológico de este viernes 3 de julio. Muy buenas tardes, un saludo especial para el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Todos los y las presentes y los que están también sintonizando hoy 3 de julio. Justamente el día de hoy se registran 288 casos nuevos de COVID-19. Alcanzamos un total de 4.311 casos confirmados con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 96 años. Son 1.846 mujeres y 2.465 hombres, teniendo 3.061 costarricenses y 1.250 extranjeros. Tenemos casos positivos en 79 cantones. Por edad son 3.398 adultos, 207 personas mayores y 616 menores de edad, 90 están en investigación. Tenemos en cuanto a recuperados 1.657 personas que ya han alcanzado ese estatus de recuperación. Están o habitan en 74 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 92 años. Acá tenemos 752 mujeres, 905 que son hombres. Por edad son 1.312 adultos, 72 personas mayores y 244 menores de edad, con una suma de 49 que están en investigación. Se registran 18 lamentables fallecimientos. Son 9 mujeres y 9 hombres, con un rango de edad que va desde los 26 hasta los 89 años. 73 personas se encuentran hospitalizadas, es la cifra más alta que se ha reportado. 10 de ellas, vean también el aumento en cuidados intensivos, 10 de ellas están en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 40 hasta los 76 años. Quisiera por favor que los compañeros de apoyo me proyecten la presentación. Vamos a hacer una actualización de las proyecciones. Recordemos que nosotros hemos estado trabajando, el equipo oficial que ha estado apoyándonos, y a la cual extiendo un profundo agradecimiento, porque ellos lo hacen a don Oren. Es un tema que obviamente es parte del quehacer, de la pasión de ellos, que es del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica. Ellos han venido acompañándonos en lo que es el ejercicio de las proyecciones, y en donde hemos tenido acompañamiento tanto de la OPS como de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es importante indicar la siguiente, que esta proyección actualizada incluye la base de nexos epidemiológicos actualizada al 23 de junio. La proyección se corrió al 1 de julio, pero la base de datos con los nexos, recordemos que los nexos, irlos actualizando, pues conlleva también un trabajo importante y delicado, y en eso está actualizada hasta el 23 de junio. En realidad es reciente, y obviamente muchísimo más reciente que la última proyección, que ni siquiera habíamos llegado a esa fecha. Para esta proyección tenemos una modificación en las redes del contacto, debido a diferencias de la densidad poblacional. Aquí se está asumiendo que en la gran área metropolitana una persona puede tener entre 5 e incluso 30 contactos diarios. En el resto del país se asume entre 5 a 20 contactos diarios. Y recordemos que el tamaño de cada red varía diariamente entre dichos valores de forma aleatoria. También aquí vamos a mostrar dos escenarios. El escenario 1 es cuando la población no acata medidas, cuando empezamos a romper burbujas sociales, cuando empezamos a organizar fiestas, y entonces llega mucha gente, y justamente alguien que no sabía que estaba infectado llegó, y entonces mucha de la gente que está en esa fiesta se infectó, y entonces ellos van y interactúan, se relacionan con personas en su comunidad y en su trabajo, y ahí es donde empieza a hacerse la red de contactos justamente. Y el otro escenario es con acatamiento de medidas. Cuando tenemos, como indicábamos, personas, grupos, poblacionales, comunidades, familias, que entendiendo la gravedad de lo que podemos estar enfrentando en pocas semanas, sí acatan el aislamiento de parte, de no entrar en interacciones rompiendo las burbujas sociales y todas las medidas sanitarias y demás, como lo son las mismas órdenes sanitarias. Esta proyección que vamos a presentar corresponde con 20 simulaciones del modelo. Bueno, recordemos que esto pues, bueno, más bien para indicar, cada una de esas proyecciones varía en su cantidad de corridas del modelo de simulaciones, y eso pues obviamente entre más corridas, pues tenemos más robustez en el modelo, pero esta tiene 20 simulaciones corridas, que igual esto no es como muy rápido que se obtiene, hay que dejarlo justamente que las computadoras, ya con todos los datos y todo el modelo incorporado, puedan estar haciendo las proyecciones, y que eso pues dura bastante tiempo. Para la siguiente, por favor. Ahí vamos a hablar de varios supuestos. En estos supuestos, yo no voy a entrar acá exactamente a decir el valor de cada uno, pero es para que ustedes tengan una idea, que estos supuestos están basados en los datos países, en los datos que hemos visto, que se han ido documentando conforme hemos avanzado en la pandemia, tanto con respecto a datos más generales, como la tasa de transmisión o el periodo de incubación, recordemos que el periodo de incubación es del momento que el virus ingresa en una persona, la persona no sabe que lo tiene, y pueden pasar seis, siete días para que la persona ya empiece a manifestar síntomas, pero incluso dos días antes ya la persona está infectando. Y así tenemos diferentes supuestos. Entonces aquí, por ejemplo, personas no diagnosticadas que requieren hospitalización, asumimos un 1%, igual no voy a entrar en detalle de todas, pero para que ustedes se den una idea, días para que un paciente requiera hospitalización, una vez presentado los síntomas, 5.2. Tenemos, por ejemplo, días promedio que una persona permanece en la UCI, tenemos 17.4. Y así lo que es tasa de transmisión, que tenemos .21 días, la periodo de incubación, tenemos siete días. Y así ustedes ven los diferentes supuestos, porque esos son valores que el modelo necesita para poder obtener la información de proyección. Y yo quiero aquí también hacer una acotación. Esto no es para nada un viaje al futuro. O sea, las proyecciones, lo que nos ayudan es a tomar decisiones, es una herramienta importante para planificar y saber cómo podemos eventualmente tomar medidas de acuerdo a las tendencias que se pueden ir presentando en una proyección. Pero no es que el valor que está ahí, que ustedes van a ver, es el valor absoluto y que ese es el comportamiento que de forma inmodificable vamos a obtener en las siguientes semanas. Entonces, también es importante porque este modelo es de compartimentos. Aquí se trabaja mucho los diferentes nodos, que son las relaciones que puede tener una persona infectada, tanto a nivel de su familia, que sabemos que a nivel del núcleo inmediato es donde hay más exposición, pero también a nivel de amistades y a nivel de contactos esporádicos. Esa persona, esa misma persona infectada, puede tener interacción en esos tres planos. Y eso también hace el modelo mucho más rico y como indicábamos, toma en cuenta que no toda la población es homogénea, que no toda la población se comporta igual, sino que hay particularidades tanto en la GAM como fuera de la GAM y que hay gente que va a transgredir las burbujas sociales en diferentes lugares y otros no tanto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Ahí está la proyección de los datos con los acumulados. Ustedes ven ahí que con el acatamiento, que sería la curva... Bueno, primero vamos a ver la curva roja. La curva roja justamente es hasta donde llega. Son los datos reales que hemos tenido. El modelo pues proyecta ahí justamente y se ajusta. Ustedes ven el modelo incluso se corre desde que empiezan los datos reales a registrarse. Y vean que ustedes que se apega bastante. Tiene un ajuste muy bueno. Llega un momento, por ahí ya del 27 justamente de junio, un poquito después, a finales de junio, en donde ya empezamos a ver las curvas con acatamiento y sin acatamiento. Y ustedes ven que llega un momento en que van como muy cercanas. Pero a partir de entre el 5 y el 13 de julio ya empiezan a separarse. Y ustedes ven la azul que es con acatamiento, que al final tiene una oscilación, siempre con tendencia al aumento, que estaría llegando aproximadamente un poquito más de 15 mil, unos 16 mil casos para finales de septiembre. Y eso es que la gente responda adecuadamente, que la gente se comporte como tiene que ser. Si la gente no se comporta, si empezamos a hacer más fiestas, y recordemos que entre más casos, más riesgo de que tengamos saturación de los servicios y más muertes, eventualmente se pueden registrar. Y entonces, si no hay acatamiento de medidas, justamente ustedes ven la curva, que registra cerca de 35 mil casos para esa misma fecha. Ustedes ven que es algo muy, muy considerable la diferencia entre acatamiento y sin acatamiento. La siguiente, por favor. Ahí vamos a ver en la siguiente lo que son los casos activos, donde aquí tenemos un comportamiento parecido. Recordemos que los casos activos son los casos que pueden transmitir la enfermedad. Personas que todavía tienen replicación del virus, que el virus está reproduciendo y pueden infectar a otras personas. O sea, son personas que tienen el virus, que justamente no se han logrado recuperar. Y ustedes ven también ahí que el ajuste, pues corriendo el modelo, va bastante pegado. Ustedes ven ahí la curva roja, que ahí van también las otras dos curvas, con acatamiento y sin acatamiento. Pero entonces llega un momento en que se separan, a partir por ahí del 9 de julio, y entonces empezamos a tener, si la gente se comporta, una oscilación en donde podríamos llegar a principios de octubre con un aproximado de 4 mil, un poquito más de casos activos. Ustedes ven que en esa oscilación, el pico generalmente está alcanzando 4 mil casos activos. Pero si no acatamos las medidas y empezamos a pensar de verdad que esto no es con nosotros, empieza a aumentar los casos activos de forma sostenida y llegamos a superar los 12 mil casos que están transmitiendo el virus para principio de octubre. Entonces ven la gran diferencia de tener justamente ese respiro en lo que son casos activos para el sistema de servicios de salud y la diferencia obviamente de tener 12 mil y resto de casos activos todos eventualmente transmitiendo. Además de que recordemos que esto representa no solamente el colapso de los servicios de salud, ¿verdad? Eventualmente, donde ya la capacidad se disminuye enormemente y en donde entramos en esa ruta ya dijimos de estar seleccionando entre quién recibe y quién no el respirador eventualmente, sino también que existe una pérdida de capacidad de seguimiento de los contactos, de emisión de las órdenes sanitarias y de todo el confinamiento preventivo de la lista de los contactos cercanos que ha permitido en gran parte pues no tener una curva más ascendente. Eso es con respecto a... O sea, ven ahí las dos diferencias y en este momento Costa Rica es quien escoge para dónde vamos. Aquí es... Justamente se nos están presentando dos caminos. Uno que podemos seguir y que nos lleva a una ruta que ustedes, pues claro que va a haber aumento de casos. Pero otra ruta que es muchísimo más lesiva en todo sentido porque aquí no es solamente la parte sanitaria, es la parte económica, es la parte social, es todas las esferas del país en medio de una pandemia y de un virus que es muy infeccioso y que lamentablemente sí produce muertes en personas que especialmente tienen factores de riesgo. Con respecto a el asunto de, por ejemplo, lo que es ocupación en camas y lo que es cuidados intensivos, el escenario sin acatamiento de medidas implica un aumento pronunciado de continuo alcanzando el 30 de septiembre más de 500 casos diarios para que ustedes tengan una idea y un acumulado cercano a 33,800, las hospitalizaciones podrían alcanzar en la segunda quincena de septiembre más de 330 casos en salón y 180 personas en cuidados intensivos. Y ustedes ya saben cuál es nuestra capacidad en cuidados intensivos y que obviamente ya con 180 estamos sobre la capacidad, bastante sobre la capacidad. El doctor Román Macaya también puede referirse obviamente a esto. Y que si tenemos el escenario con acatamiento de medidas, las hospitalizaciones no superarían los 126 casos en salón y 88 en cuidados intensivos. Eso es, todavía hay solvencia eventualmente dentro del sistema para poder atender esos 88 sin tener que hacer esos, verdad, milagros casi de estar haciendo estiramientos que al final no están garantizados que vayan justamente a darle esa oportunidad con calidad a las personas. Recordemos que entre más casos tengamos en las UCIs eventualmente podemos tener un poco más de capacidad de UCIs o de cuidados intermedios. Pero recordemos también que son los mismos profesionales y que los profesionales no podemos multiplicarlos y que justamente entre más dedicados estén a los pacientes, pues hay más oportunidad de que también podamos salir adelante con todos esos pacientes. No es tan fácil como hacer un hospital entero y ya, verdad, porque los profesionales y todo el personal especializado que tiene que atender esto, pues uno puede dar entrenamiento y claro que eso va a ayudar y nos puede ayudar bastante, pero no es lo mismo también la supervisión de los intensivistas en medio de todo esto. Entre más internados tengamos más estrés se somete en el sistema de salud y económico y social, como ya lo decíamos. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad para decir que es hoy es justamente hoy no esperar a mañana ni el domingo ni el lunes es hoy donde podemos tomar acciones personales para bajar esta curva y que no tengamos un escenario fatídico, Bernal. Y eso nos hace más claro la evidente responsabilidad individual y colectiva y que cuando aquí hablamos de distanciamiento físico presencial, de no interrumpir las burbujas sociales, no estamos hablando de una cosa menor, no estamos hablando de algo antojadizo, estamos hablando de muchas vidas que se pueden salvar en medio de esta pandemia. También yo quería indicar que recordemos, modificamos la ley general de salud para facultar multas cuando hay un incumplimiento de una orden sanitaria y una persona que ya tiene un resultado positivo y sale de su casa con una orden sanitaria, esto es muy grave y justamente se somete a una multa de cinco salarios base para esa persona. Así que, para indicar, tenemos un caso particular de una mujer embarazada y su esposo que asistieron a la cesárea sin decir que estaban positivos, transgrediendo la orden sanitaria y esa multa ya está en trámite su cobro. También quiero indicar que el operativo, ahora también el doctor Macaya se puede referir al mismo porque recordemos que estos operativos, la parte logística que es sumamente pesada la lleva adelante la caja costarricense de seguro social con todo su batallón de personal de salud, verdad, que va y toma las muestras y procesan en los diferentes laboratorios de transporte y todo esto en coordinación con el Ministerio de Salud y ese operativo vamos a iniciar la próxima semana esperando justamente que sea lunes porque estamos ampliando para hacerlo también en Guararí, además de la abuelita de la Carpio y Desamparados. Recordemos que aquí se trata también de hacer el operativo lo más eficaz, lo más organizado posible y es mejor empezar y hacerlo de la mejor forma que no apresurarlo cuando tenemos todavía detalles que tenemos que definir y que están justamente en este momento en definición. También quiero indicar que recordemos que hoy a partir de las 7 pm aplica restricción vehicular para todo el país para que estemos atentos y claro que nadie quiere someterse a una multa pero en este momento pues eso podemos evitarlo justamente teniendo en cuenta que a partir de hoy aplica esta restricción vehicular para sanitaria para todo el país. a continuación quisiera informar sobre varios temas empiezo con lo que va a ser el operativo de tamizaje de Alajuelita si bien hubiéramos querido empezar hoy viernes este tamizaje va a iniciar el lunes hay una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta al organizar y coordinar una operación de esta índole que es un tamizaje masivo en una comunidad esto lo está coordinando la subarea de vigilancia epidemiológica de la caja y es un operativo que involucra a mas o menos 100 funcionarios de diferentes perfiles e implica toda una logística de transporte de aseguramiento del equipo de protección personal de los materiales para el muestreo los análisis coordinación con laboratorios e interacción con actores locales y se están definiendo los criterios epidemiológicos las muestras que se van a hacer cuantas y en que poblaciones y en cuales sectores se van a muestrar así que el lunes mismo se va a iniciar también iniciar un lunes nos permite maximizar los recursos tanto humanos como financieros de la caja para este operativo y los financieros no son cosa menor especialmente en una situación en la que estamos tenemos que siempre también velar por el uso eficiente de los recursos segundo tema que quisiera abordar es que estamos a vísperas de una crisis por desabastecimiento de sangre ha habido una reducción muy importante en la cantidad de donantes especialmente los donantes regulares que llegaban de forma programada al banco nacional de sangre a donar y la caja necesita una gran cantidad de donaciones en el año más o menos 78 mil donaciones en cualquier año para abastecer todos los hospitales y garantizar el suministro de este líquido tan vital entonces hacemos un llamado un llamado a la solidaridad a que respondamos como país y que vayamos de forma altruista a donar sangre al banco nacional de sangre esto es algo que se puede hacer de una forma programada hay un teléfono que se puede llamar para hacer una cita ese teléfono es el 2280 99 52 extensión 113 repito 2280 99 52 extensión 113 o también por whatsapp al celular 88 21 65 14 88 21 65 14 el banco nacional de sangre queda al sur de la iglesia católica de zapote y opera de lunes a domingo o sea los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 4 de la tarde por favor organizen y programen una cita para hacer esta donación los requisitos son una cédula de identidad o una cédula de residencia tienen que tener una edad entre los 18 a los 65 años de edad pesar más de 52 kilos y tener una estatura mayor a un metro 50 haber realizado un desayuno ligero y sentirse bien ese día y saludable estos son criterios que buscamos y de nuevo hacemos ese fuerte llamado a la donación de sangre de una forma altruista porque a veces las donaciones se van en condiciones de emergencia hay un accidentado de un familiar en todo lo familiar llega a donar pero tiene un destino específico esa sangre nosotros necesitamos sangre de todos los tipos y para cualquier uso en todos los hospitales de la caja entonces esto es una es una alerta que hacemos por la reducción en las donaciones de sangre yo hace unos días fui les puedo dar fe de que se están redoblando los esfuerzos de seguridad en el banco nacional de sangre para proteger la salud de los donantes tercer punto que quisiera abordar es un agradecimiento a la embajada de la federación rusa en nuestro país hoy en la mañana recibimos en el centro de distribución especializado donde tenemos el almacén de frigoríficos de la caja recibimos una donación de la federación rusa de dos mil pruebas de diagnóstico o de identificación de el virus SARS-CoV-2 esto es una donación generosa que recibimos en tiempos donde muchos de estos insumos están en una situación de escasez y le agradecemos de forma muy especial al excelentísimo señor embajador Yuri Benzayan el embajador de la federación rusa en nuestro país durante la conversación también abordamos la posibilidad de colaborar en materia científica en respuesta a este a esta pandemia y por último quisiera hablar de las hospitalizaciones el señor ministro dio los datos pero bueno tal vez algunos me vieron viendo el celular y es que seguían entrando datos pero han seguido llegando los últimos ingresos y esto es algo tan dinámico que los números de hospitalizados al principio de una conferencia de prensa pueden ser diferentes al final de la conferencia de prensa en este momento tenemos 73 pacientes confirmados en hospitales de los cuales 52 están en SEACO recordamos que SEACO tiene 88 camas y ya 52 están llenas con pacientes COVID hay 4 en el San Juan de Dios estos son en sala no en UCI 4 en el hospital México 1 en el Tony Facio 1 en el hospital de Liberia y 1 en el hospital La Nexión y tenemos 10 pacientes en cuidados intensivos en hospitales nacionales 5 en el Calderón Guardia 3 en el San Juan de Dios y 2 en el hospital México y aprovecho para felicitar al hospital San Juan de Dios por el aniversario número 175 desde su fundación y que sigue haciendo historia en medio de una pandemia estas hospitalizaciones que van en un franco crecimiento es lo que nos mantiene ocupados todos los días ampliando capacidad hospitalaria y preparándonos para nuevas etapas de esta pandemia donde estamos asegurando el suministro de todos los equipos los recursos humanos y las camas que se van a requerir en el corto plazo una vez que SEACO sea saturado vamos a entrar en una etapa donde la intensidad logística en el manejo de pacientes se va a intensificar en este momento donde se identifique y diagnostique un paciente COVID la estrategia es si no requiere de cuidados intensivos lo trasladamos a SEACO en la medida de lo posible en este momento cuando en el momento cuando se sature SEACO que probablemente va a ocurrir la semana entrante entonces vamos a estar trasladando ya pacientes entre diferentes hospitales o sea no va a haber un único hospital que se dedica solo a pacientes COVID sino que vamos a tener una serie de hospitales que atienden esta patología SEACO definitivamente ha dado resultados y ha sido una excelente inversión pero ya estamos a punto de saturarlo al día 1 de julio habíamos tenido 211 pacientes hospitalizados de los cuales 36 habían pasado por una unidad de cuidados intensivos y 175 habían estado en un salón y los equipos PRIME que son ese equipo especializado de los traslados cuyo trabajo está a punto de multiplicarse y ya habían hecho 142 traslados en todo el país quisiera terminar con el tema de hospitalizaciones repasando que prácticamente todos los pacientes que están hospitalizados tienen al menos un factor de riesgo los que están hoy en hospitales voy a listar en orden de 4 tienen diabetes 21 obesidad 19 antecedentes de tabaquismo 9 dislipidemia 3 con cáncer y 3 asmáticos como podemos ver ese top 4 de hipertensión diabetes obesidad y tabaquismo siguen siendo consistentes como factores de riesgo y hacemos ese llamado a las personas que tienen estos factores de riesgo sean adultos mayores o no a cuidarse a extremar las medidas de higiene de distanciamiento físico de cualquier otra persona en momentos que tenemos ya más transmisión como la que estamos viendo hoy en día tenemos que prácticamente asumir que cualquier persona puede ser portadora del virus y tenemos que comportarnos acorde a eso vamos a dar paso al periodo de preguntas por parte de los colegas que nos acompañan de manera presencial iniciamos con el colega Roberto Brenes de Noticias Repretel por favor colega indicar hacia quien estaría dirigida sus consultas bueno primero que todo muy buenas tardes esta primera pregunta va para ambos tenemos un paciente que se llama Costa Rica y que a partir de hoy y durante una semana se somete a un nuevo procedimiento médico para tratar de solucionar su condición de salud ante este aumento de casos de hospitalizaciones ante estas proyecciones que observamos sienten ustedes con honestidad que realmente este paciente está poniendo de su parte mi segunda pregunta es para el doctor Macaya de acuerdo a la cantidad de líquido de sangre que hay en el momento durante cuánto tiempo alcanzará y mi última pregunta es para el doctor Salas y que de alguna forma intenta responder a las dudas de muchas personas le pongo dos ejemplos San José tiene 451 casos activos actualmente Barba es otra zona que también está en alerta naranja pero tiene sólo 22 casos activos cuál es la diferencia o por qué ambas zonas están como alerta naranja pese a esta diferencia en el número de casos activos eso Iniciamos con el doctor Daniel Salas ministro de salud sí Roberto con respecto a gracias por sus preguntas con respecto al como usted dice paciente que se llama Costa Rica y ese paciente no es sino más que usted que mi persona que todos los que estamos acá en este salón y los que están viendo y los que no están viendo aquí estamos todos estamos con la responsabilidad de lo que va a ocurrir en nuestro país y cualquier transgresión cualquier incumplimiento vean ustedes que puede potenciar una transmisión que se sostenga y que empiece a afectar de forma grave a las mismas personas que transgredieron esa 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 burbuja social o esa medida sanitaria o bien a otras personas que están en el entorno y que al final esas que están en el entorno tienen otros entornos es que lo complicado es esto verdad que si fuéramos personas que están simplemente dentro de su casa no tienen que salir pero tenemos que salir de vez en cuando y entonces hay muchos entornos que empiezan a congregarse o a consolidarse en torno a incumplimiento de medidas sanitarias y eso es lo que tiene justamente en este momento en gran parte pues el aumento de casos no digo que es el único factor pero definitivamente si hiciéramos todos y todas que yo igual no quiero aquí ser mezquino y dejar de reconocer porque yo sé que muchas personas sí están acatando las medidas como debe ser de forma responsable de forma solidaria de forma entendida de que esto nos afecta a todos y todas y que Costa Rica está en las manos de todos y todas así se los digo aquí no hay una acción que usted que está viendo piense que puede hacer menos o más aquí todos valen igual y pues obviamente yo pienso que igual responde la pregunta Costa Rica en su gran mayoría está poniendo de su parte pero lamentablemente la fracción que no pone de su parte pone en riesgo al todo el resto y eso es triste decirlo pero así es y todos aquellos que piensan que se pueden salir con la suya y que no va a pasar nada yo hago la fiesta hago el té eso no importa eso no va a pasar nada justamente hemos visto como muchos de los cantones que empezaron con alerta naranja en el gran área metropolitana había una colaboración importante de este tipo de eventos y con respecto a el asunto que usted me dice de San José y Barba recordemos ayer estuvimos repasando los parámetros que se toman en consideración para elevar un cantón de alerta amarilla a alerta naranja entre ellos no solamente es el caso total de casos activos no es el perdón el indicador de casos activos totales sino es que tanto se están dando esos casos en el tiempo han surgido en poco tiempo no se han captado oportunamente para girar las órdenes sanitarias de forma temprana lo que hablábamos de la tendencia y tanto también que tanto varían esos datos de la tendencia con respecto a semanas anteriores la tasa de infección no es lo mismo 455 casos activos en San José que tiene una población muchísimo mayor a Barba que 22 casos en Barba que tiene una población mucho menor y como yo indicaba la velocidad que se está viendo de transmisión que justamente podríamos hablar de esa tasa de ataque que también es parte de los parámetros que se toman en cuenta para las alertas tanto naranja como amarilla y el digamos pasar de un lado a otro continuamos con el doctor Román Macaya y tal vez para dar sobre el mismo ángulo este de este paciente llamado Costa Rica al principio en la primera ola casi que el slogan era quédese en casa era algo fácil de entender quédese en casa en este momento hay una situación más compleja y más casos de esa transmisión está generalizada en todo el país y quédese en casa no puede ser una solución hasta que haya una vacuna hay realidades pero no significa que hoy el riesgo es menor que en la primera ola entonces la consigna de quédese en casa sigue igual de vigente en la medida de lo posible entonces si puede teletrabajar aproveche esa oportunidad si tiene que salir a un supermercado que salga una persona y regrese haga sus compras y regrese o sea es aislémonos lo más posible estos no son días de menor riesgo y por eso es que se requiere más disciplina no menos disciplina aun cuando hay más libertades económicas entonces es un balance que requiere de un manejo más sofisticado afortunadamente Costa Rica tiene una población educada y entiende esto y coincido con el señor ministro de que en general la población ha contribuido pero tenemos que ser más disciplinados aún y la segunda pregunta sobre cuánto dura la sangre en este momento si no hay una respuesta fuerte la semana entrante no habrá sangre que procesar así de grave está la situación y por eso este es un llamado a la solidaridad a salir a donar sangre de nuevo se han redoblado los esfuerzos en el Banco Nacional de Sangre para asegurar la salud de los donantes preocupamos que la gente salga que haga su cita y que done sangre hay vías de por medio y en medio de una pandemia no podemos olvidarnos de la necesidad de tener sangre continuamos con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com muy buenas tardes señor ministro don Román mis primeras consultas son para don Daniel las segundas para don Román don Daniel en el escenario en que está el país en este momento al cual ha llegado era previsible para ustedes los tomó de sorpresa hay quienes critican que hubo medidas forzadas de apertura luego se echó para atrás incluso critican mediciones como las de pavas que dicen que no corresponden a la realidad de la transmisión comunitaria que 48 horas después ustedes mismos estaban revelando al país y de los 4.600 repatriados señor ministro que estimación hay de casos positivos hasta la fecha cuanto han impactado las cifras globales de infección don Román hay quienes ven una sobre dimensión por parte de ustedes en cuanto a la amenaza del eventual colapso hospitalario en esta emergencia que responde usted ante eso que se plantea sin esos términos que responde a quejas desde lo interno de la caja de que hay falta de kits de pruebas que hay falta de suficiente equipo de protección incluso hoy hubo una reunión extraordinaria en el hospital Calderón Guardia respecto y tercera consulta ¿cómo va el plan de tratamiento con plasma de pacientes recuperados de COVID? Iniciamos con el ministro de salud el doctor Daniel Salas Sí, gracias don Edgar por sus preguntas con respecto a el escenario del país que usted indica que se está dando en estos momentos recordemos en una pandemia tiene que haber oscilaciones tiene que haber aumento y disminución de casos es impensable pensar en que siempre vamos a tener una situación con 15 20 casos menos como tuvimos eventualmente antes o bien después de Semana Santa usted dice que las medidas de reapertura que si fueron forzadas yo no comparto yo creo que fueron bien estudiadas fueron bien analizadas fueron justamente paulatinas recordemos que en medio de una pandemia si mantenemos si hubiéramos hecho una apertura completa de todas las actividades al mismo tiempo tal vez yo si le diría claro eso estuvo mal pero lo hicimos paulatino lo hicimos pensando justamente en los escenarios de riesgo y en medio de una pandemia que puede durar muchos meses más y sabemos que va a durar muchos meses más tenemos que eventualmente siempre tener las reaperturas las reaperturas tienen que ocurrir porque si no el país se colapsa de otra forma claro que estamos súper preocupados por lo que puede ocurrir en nuestro sistema de servicios de salud pero también recordemos que si mantenemos un cierre por varios meses no hay forma de que el país se reponga el paciente de Costa Rica tiene diferentes sistemas el sistema por decirlo así un ejemplo el sistema respiratorio el sistema circulatorio el sistema neurológico y estamos tratando del sistema respiratorio atenderlo y que no colapse por el sistema respiratorio pero hay otros sistemas que también están en juego entonces por eso lo delicado y que eventualmente la reapertura tiene que ocurrir en medio de una pandemia y así lo estamos viendo en todos los países así que es parte de la danza lo que hablamos de justamente ver cómo ocurre esto pero yo también quiero insistir en que aquí lo dijimos hace creo que fue ayer o antier no se debe confundir la apertura económica la apertura o la reapertura económica comercial con una reapertura social porque la gente piensa que como ya eventualmente pueden ir a un restaurante un fin de semana o porque pueden ir a una tienda entonces ya pueden romper las burbujas sociales y ya todo como si nada es totalmente una salida responsable como decía el doctor Macaya o sea todo lo que podamos y especialmente los que tienen factores de riesgo mantenerse en la casa se ocupa salir de la forma más responsable y más rápida posible pero aquí creo que no podemos eventualmente confundir y eso siento que ha estado ocurriendo en un sector de la población que es el menor pero que si afecta a todo el país con respecto a los repatriados yo diría que es el que hayan originado transmisiones es más bien muy poquito porque ellos ya son recibidos recordemos ante una condición de usted ya viene potencialmente infectado entonces se les recibe inmediatamente con una orden sanitaria y tienen que cumplir con el ayudamiento aquí más bien lo preocupante son las personas que no saben que están infectadas porque justamente estuvieron en una fiesta y en esa fiesta llegó fulanito de tal y contagió a su tanito y su tanito se va y no sabe que está con el virus y empieza a interactuar con su familia con los compañeros de trabajo y entonces ahí empieza a expandirse la transmisión y cuando nos damos cuenta ya para la orden sanitaria pueden haber pasado varios días de que esa persona está infectada entonces en realidad el término o el asunto de los repatriados es de los asuntos con menos riesgo con mucho menos riesgo en medio de todos los posibles eventos de transmisión que tenemos en nuestro país continuamos con el doctor Román Macaya Bueno sobre la pregunta sobre si en Costa Rica se ha sobredimensionado o más bien en la caja si hemos sobredimensionado la amenaza de que se nos saturen las unidades de cuidados intensivos vean los números de hoy hoy llevamos por 10 ayer eran 6 si nos vamos atrás unas semanas eran menos que eso pero además los números normalmente van un poco atrás de las infecciones en cuanto a hospitalizaciones están los diagnósticos luego viene una ola de hospitalizaciones y hay ciertos momentos en que pacientes de nuevo con factores de riesgo se complican y terminan en una unidad de cuidados intensivos pregúntele a España Italia Nueva York y hay muchos países en el mundo en este momento anoche tuvimos una teleconferencia con Israel con Austria con Australia con Noruega Dinamarca la República Checa sobre lo que están viviendo en diferentes países Nueva Zelanda algunos países están muy bien otros están más o menos en el mismo barco que estamos nosotros entonces estamos muy conscientes de lo que está pasando en el mundo que podemos aprender mutuamente y aplicarlo en cuanto a lo que se dio en el hospital Calderón Guardia fue una reunión esta mañana había una digamos una petición de que se le dieran mascarillas N95 a una gran cantidad de funcionarios que están en la primera línea de atención ahí se explicó que se otorga lo que se ocupa en las especificaciones que son apropiadas para el caso no todo el mundo necesita una mascarilla N95 son las más escasas y las más caras hay ciertas funciones donde una mascarilla quirúrgica es perfectamente aceptable y la caja siempre está velando por tratar de mantener en todas sus unidades siempre todo el equipo de protección personal para los funcionarios de la salud hemos invertido ya más de 14 millones de dólares en equipo de protección personal en las últimas semanas y siempre hay que hacer un llamado también al uso racional de esto porque estos equipos son desechables y si yo lo utilizo y utilizo 5 o más mascarillas por día pues obviamente se va a consumir mucho más rápido y esa conciencia se ha generado entonces lo del hospital Calvion Guardian no era un faltante de equipo de protección personal era una solitud de que hubiera otro tipo de equipo y ya se aclaró esa situación y en cuanto al uso de plasma convalesciente los datos que tenemos es que ya se convocaron o se han convocado 164 pacientes recuperados para donar plasma de esos 151 llegaron 121 calificaron para ser donantes y ya se le ha aplicado el plasma convalesciente a 33 pacientes con resultados que vamos monitoreando entre más es grande es el número mejores son las estadísticas sobre la eficacia de esta terapia y recordemos que hay otras dos opciones que es los anticuerpos purificados de plasma que digamos donde hacemos un pool de plasma de muchos pacientes eso va un poco más atrasado porque estamos usando el plasma que recolectamos en los pacientes activos entonces no hemos tenido sobrantes para esta segunda opción y la tercera opción es con la sangre de caballo donde inmunizamos caballos eso lo está haciendo el instituto cloromido picado es su expertis y van muy avanzados en eso así que esperamos en pocas semanas comenzar a probar eso en pacientes continuamos rápido para darle el dato a don Edgar que ya me lo pasaron hemos hecho dos mil cuatrocientos setenta y cuatro muestras bueno obviamente la caja la toma de muestra y hemos tenido treinta y seis positivos en lo que es repatriados estos al 28 de junio son un 1.4% de positividad complementaria gracias doctor continuamos con Pablo Campos de Multimedios muy buenas tardes para los dos mis primeras dos preguntas para el doctor Daniel Salas don Daniel el presidente de El Salvador Nayib Bukele hizo una publicación donde indica el cambio de mutación del virus en la región y donde dicen que este virus o esta mutación muestra que el virus es este menos peligroso pero más contagioso después la otra pregunta es sobre el cálculo de asintomáticos en otros países toman los casos activos y los multiplican por ocho para calcular la cantidad de personas asintomáticas en el país quisiera saber si esa fórmula ustedes la manejan o puede ser algo certero y para don Román Macaya ayer don Daniel hizo un comentario donde indicaba los males provocados por el confinamiento en el país yo quiero saber la Caja Constitucional de Seguro Social que conocimiento tiene de esos males cuáles son esos males que están aquejando a la población que están en confinamiento y cómo los está tratando la Caja gracias Iniciamos con el doctor Daniel Salas Ministro de Salud Sí recordemos las mutaciones del virus que generalmente son mutaciones menores se van a dar en medio de la pandemia y posterior a cuando ya incluso termine la pandemia es una capacidad que tienen los virus y los virus de este tipo como el SARS-CoV-2 que son virus RNA o ARN son muy susceptibles a estar mutando las mutaciones pueden conferir diferentes propiedades a los virus desde justamente tener una mayor capacidad de infección o bien una mayor agresividad o menor agresividad estas mutaciones están ocurriendo en realidad en diferentes partes del mundo hay toda una red que se refiere a ese tipo de mutaciones no he visto estudios absolutamente concluyentes con respecto a mutaciones que sean predominantes en Latinoamérica que indiquen que existe una menor peligrosidad sin embargo pueden haber algunas mutaciones que se han dado en algunos lugares que pueden llevar a quitar un poco la peligrosidad aunque el virus generalmente existe una relación de que entre más transmisible sea es menos letal o menos agresivo no siempre es así pero hay cierta tendencia a que eso ocurra y eventualmente eso también es lo esperable en medio de una pandemia conforme el virus al principio cuando se empezó a detectar en humanos era un virus que tenía mucho material genético de los animales pero conforme el virus empieza a recombinarse o a circular a asociarse en los humanos empieza a tener cada vez más genes humanos y esos genes pues justamente esas modificaciones llevan a que el virus pueda haber disminuido su agresividad entonces es parte de las cosas que se pueden dar justamente en el transcurso de una pandemia y no sería de extrañarse que eso también esté ocurriendo sin embargo nosotros ante eso pues no es que vamos a confiarnos y decir que todas estas proyecciones y que todas las medidas y que ya como el virus eventualmente disminuyó su agresividad ya tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo ustedes ven lo que está pasando tanto en unidades de cuidados intensivos como hospitalizaciones generales y también en mortalidad y con respecto a lo de la multiplicación por 8 de asintomáticos hay diferentes estimaciones de los asintomáticos se habla de que puede ser un 25 que puede ser un 50% que puede ser hasta un 80% lo cierto es que al final los asintomáticos tienen un rol y yo lo he dicho es muy importante sobre todo en los núcleos más cercanos en los núcleos familiares los presintomáticos si es más importante porque son los que van a desarrollar síntomas y que ya dijimos 48 horas un poco antes pueden ya estar infectando de forma importante pero entonces siempre hay que tener esa claridad de que aquí en medio de los asintomáticos están los presintomáticos que van a desarrollar síntomas y que son más peligrosos si se puede decir así y los que no van a desarrollar del todo síntomas durante su curso clínico que a lo sumo lo que hacen es perder el gusto o el olfato en algún momento continuamos con el doctor Román Macaya presidente ejecutivo de la caja sí muchas gracias por su pregunta don Pablo los males que se pueden dar por confinamiento pueden ser muy diversos estamos hablando por ejemplo salud mental estamos hablando de accidentes que se pueden dar dentro de una casa por ejemplo entre más tiempo hayan niños pequeños en una casa especialmente en una cocina por ejemplo hay donde hay una alta concentración de los accidentes que se pueden dar en una casa puede haber violencia doméstica todos estos factores todos los pacientes positivos que son diagnosticados y enviados a la casa son llamados todos los días por médicos de familia que son que son coordinados por el SENDEIS esos médicos de familia tienen una visión integral y una una digamos una perspectiva integral de la salud o sea pueden comenzar a valorar si hay aspectos psicológicos también tenemos equipos de salud mental que también están interviniendo en la medida de lo posible en abordar los casos que se dan en estos confinamientos pero han habido momentos en que se ha tenido que intervenir en situaciones donde se ve que hay una descompensación puede ser física o mental y se ha intervenido exitosamente para evitar mayores desgracias no hay estadísticas de eso doctor perdón no hay estadísticas de eso doctor no las ando pero podemos comenzar a recopilarlas para presentarlas gracias continuamos con la colega jessica quesada del medio ser hoy un segundo buenas tardes a los dos don daniel las últimas muertes las últimas cuatro cinco muertes han sido muy seguidas y el periodo en el que han estado en la sucia ha sido muy corto ante esto mi interrogante es la siguiente será que se está teniendo un diagnóstico tardío está asistiendo las están asistiendo las personas de manera tardía a los centros de salud por temor por desconocimiento no lo sé si ustedes han evaluado eso porque verdaderamente han durado cuatro o cinco días en UCI y ha sido muy muy rápida su muerte entonces quiero saber si es eso y si ustedes sienten que es una situación tardía no sé si hay un llamado especial para que la gente asista a los servicios de salud ante el menor de los síntomas verdad y don daniel hoy en la mañana don alexandre solís hablaba de que aunque no queremos hablar del escenario de muertes muchísimas muchísimas muertes hospitales que sea necesario instalar en distintos puntos y hasta fosas comunes si es algo que por lo menos está en el papel verdad entonces a raíz de eso quisiera preguntarle en Europa Estados Unidos y otros otros países hemos venido viendo el colapso de los servicios de salud hay algo que haga Costa Rica diferente para que no lleguemos a esto y para que no colapsemos porque prácticamente todo el mundo en todo el mundo ha ocurrido entonces no sé si hay algo que nos haga diferentes para no colapsar precisamente porque ahora por ejemplo el ministerio de salud dice que hay 39 personas que han irrespetado las restricciones sanitarias han han roto cintas se han metido a parques entonces es un comportamiento continuo que podría llevarnos precisamente a eso entonces quiero saber si hay algo que nos hace distintos y si fue que dejamos de reaccionar como usted en algún momento lo dijo verdad al inicio que ocupaba que reaccionáramos y es que habíamos dejado de reaccionar y a don Román quisiera saber si todas las donaciones y todos los equipos que hemos tenido como respiradores y otros más están al 100% están bien si alguno ha tenido alguna falla o no y si precisamente estamos en capacidad de tener que instalar hospitales móviles o modulares para poder atender la situación en el peor de los escenarios que ya describía don Daniel Iniciamos con el doctor Daniel Salas Ministro de Salud Claro gracias Jessica por las preguntas con respecto a las últimas 5 muertes y yo creo que también aquí el doctor Macaya se puede referir pero en realidad recordemos no todas las muertes y eso es importante que ya estamos se está conformando una comisión como se hizo en el 2009 en medio de la pandemia de influenza H1N1 para analizar también los fallecimientos porque algunos fallecimientos que mueren con el virus no significa que murieron por el virus entonces pueden haber otras causas de muerte que hayan llevado a esa persona al fallecimiento sabemos que generalmente ya una persona que ingresó por una neumonía viral por el virus y que está en una unidad de cuidados intensivos y que ya claudicó respiratoriamente ocupa un respirador artificial para poder seguir viviendo pues aunque ya incluso como hemos dicho anteriormente aunque el virus si su estancia es prolongada ya no está presente pues la causa de muerte sí va a ser por el virus pero en eso estamos conformando esa comisión porque también podríamos eventualmente tener algunos fallecimientos que no son necesariamente por el virus sino que mueren con el virus y pues en realidad eso es también aprovechar un llamado de que obviamente las personas que tengan ya dificultad respiratoria en medio de un cuadro viral que consulten lo más pronto posible no importa que no estén asegurados aquí no se les va a negar el derecho porque más bien entre más tarde justamente consulten más problema puede haber para que no podamos darle la atención oportuna y que vaya a fallecer pero si en realidad aquí pues hay diferentes factores que pueden estar en juego personas que ya tenían complicaciones previas que tenían factores de riesgo hay un asunto también eventualmente de aleatoriedad no solamente de causalidad de que decir que se debe a sino que puede ser también un asunto de aleatoriedad pero es parte de los análisis que tienen que llevarse a cabo y pues esta comisión va a ayudar mucho en esta parte con respecto a lo que usted indicaba de lo que se refirió don Alexander Solís y usted decía también que hay que contemplar claro los fallecimientos y en algún momento don Román nos decía que la Caja había comprado mil bolsas verdad y eso no es que tampoco ese escenario ya lo o sea que no va a existir se puede materializar y es parte del por qué estamos justamente aquí luchando para que tengamos la menor cantidad de fallecidos porque fallecidos van a haber más van a haber más personas que van a entrar a unidades de cuidados intensivos van a haber personas que van a fallecer sin haber entrado en una unidad de cuidados intensivos eso lo tenemos muy muy claro porque falta mucho tiempo de pandemia aún pero yo también le pregunto de 39 personas que han roto medidas sanitarias son 5 millones de personas y lo que yo digo poquitas personas que rompen medidas sanitarias pueden poner en riesgo a muchísimas personas más porque lo que hablábamos de los contactos de los nodos de las áreas de influencia de esas personas justamente ellos pueden hacer esa poner en riesgo a todo ese montón de personas pero en realidad no sea otros países yo siento que aquí la población como digo la mayoría ha sido bastante responsable bastante entendida del tema y de que esto es una vez cada 100 años posiblemente y que estamos en una misión acá de llevar adelante a Costa Rica lo mejor posible pero posiblemente en otros países claro que hay más gente en comparación 39 versus 5 millones en otras posiblemente con mucho más población pero que ha sido mayor cantidad o sea la proporción ha sido mayor pues estoy seguro que también eso se puede haber dado en otros países y yo insisto los poquitos que transgreden órdenes sanitarias y medidas sanitarias si pueden provocarnos mucho problema continuamos con el doctor Román Macaya si las dos preguntas las abordo el primero sobre la calidad de lo que hemos recibido en términos de donaciones nosotros hemos recibido una gran cantidad de donaciones de de muchos países y de empresas también todo lo que entra a la caja primero pasa a una a una área de cuarentena donde se hace el muestreo a veces ese muestreo implica el 100% de los lotes para analizar la calidad de lo que se está recibiendo y luego una vez que se da el visto bueno de esa calidad entonces ya entra al área de digamos ya almacenamiento para distribución en todos nuestros centros de salud y efectivamente la calidad ha sido muy buena de todo lo que hemos recibido como donaciones en cuanto a los hospitales campaña los hospitales campaña tenemos varios módulos no los hemos estado usando para internar pacientes sino para un manejo diferenciado de pacientes que tienen síntomas consistentes con COVID versus el resto de la población que puede llegar a un hospital ese ha sido principalmente el uso que le hemos dado a como van aumentando la cantidad de casos hospitalarios nuestra estrategia es de ir creando los espacios y las camas disponibles en diferentes hospitales existentes en la red de los 29 hospitales de la caja para atenderlos también hay que recordar que un hospital para internar un paciente y especialmente un paciente que se puede complicar muy rápidamente necesita una serie de servicios alrededor de laboratorio de rayos X de bueno muchos diferentes servicios no es solo tener la cama y el equipo que va con esa cama entonces por eso es que los hospitales campañas son más para manejo diferenciado pero no de internamiento de pacientes sino de un manejo ambulatorio diferenciado de los pacientes continuamos con el colega Tomás Gómez del observador gracias buenas tardes a ambos don Daniel en primer lugar queremos consultarle por la reapertura de escuelas y vuelta a clases si con estas proyecciones que presentan hoy la posibilidad se mantiene en las fechas en que ustedes han anunciado aunque sea con condiciones específicas más escalonadas y que impacto podría tener un retorno a clases con las proyecciones que presentan hoy y le consulto además cuando esta segunda ola empezó el presidente Carlos Alvarado contaba que la zona norte ustedes la tenían mapeada o la tenían identificada como una zona de riesgo para estas proyecciones que presentan para las próximas semanas o meses que otras áreas además del valle central podrían tener algún crecimiento o les estarían poniendo más atención y si nos pueden aclarar un par de detalles algunos de los dos en primer lugar para la donación de sangre si el ir a donar sangre podría contemplarse como una excepción a la restricción vehicular sobre todo para este fin de semana que está endurecida y que opciones hay para donar sangre fuera del valle central muchas gracias ministro de salud el doctor Daniel Salas gracias don Tomás por sus preguntas yo con respecto a la reapertura a clases es lógico pensar que un escenario donde estamos bien teniendo más cantones en alerta naranja y un escenario donde estamos cerrando muchas de las actividades de verano permitiendo que funcionen después de cierta hora de las 7 o bien del fin de semana pues no es lógico no sería congruente pensar en una reapertura de clases recordemos que esto es un análisis constante en donde estamos todos los días viendo los datos viendo las posibilidades pero definitivamente en medio de una segunda ola y con esta cantidad de casos que estamos teniendo y el impacto en los servicios de salud no es pues justamente viable hablar de esto y con respecto a las proyecciones en realidad pues existen eventualmente proyecciones que podrían considerar zonas geográficas pero en realidad el dato más importante y el más sólido el más el que tiene mayor certeza porque ya cuando empezamos a desagregarlo en unidades menores el dato pierde mucha certeza entonces en realidad no sería como lo más lógico desde el punto de vista de una responsabilidad es decir lo que está diciendo la proyección es que zona tal va a ser afectada lo que sí es cierto es que nosotros por el comportamiento mismo del virus ya sabíamos justamente que esto iba a ocurrir o sea como lo que está ocurriendo en estos momentos que empezamos con turismo con gente repatriada verdad que volvía después vimos el asunto de zona norte de como se llama lo que es el sector agrícola lo que es la parte de construcción y como eso también ya ha ido extendiéndose hacia la gran área metropolitana verdad en ciertos lugares más densamente poblados pero eso es parte de la dinámica de un virus no va a afectar siempre a los mismos sectores a los mismos grupos sino que va teniendo cierta rotación cierto aumento dependiendo de también obviamente mucho el comportamiento pero lo que yo hablaba la transmisión no se va a detener la transmisión va a seguir pero lo asunto es no lograr no llegar a una transmisión magnificada de forma simultánea continuamos con el doctor Román Macaya presidente de la caja si con respecto a la donación de sangre bueno esa salir para donar sangre no lo exime de la restricción vehicular pero por ejemplo el banco nacional de sangre opera de 7 de la mañana a 4 de la tarde o sea hay horario en el cual se puede llegar pero no solo pueden donar sangre en el banco nacional de sangre ese es un banco centralizado que le provee sangre a cualquier unidad de salud que lo requiere de la caja pero la caja tiene 30 bancos de sangre en los diferentes hospitales en todo el país entonces si tienen alguna consulta pueden llamar al banco de sangre de nuevo repito el teléfono 2280 9952 extensión 130 perdón 113 2280 9952 extensión 113 y pueden preguntar por el banco de sangre más cercano a su casa muchas gracias vamos a continuar con las dos consultas que nos llegan a través de vía remota de los medios regionales el programa mujeres emprendedoras consulta el doctor Salas ¿cuál es el protocolo o acciones a partir de la declaratoria de transmisión comunitaria en lo que corresponde a la labor que realiza el ministerio de salud e incienza cuál será la nueva dinámica en la toma de muestras sí recordemos que nosotros la declaratoria que hicimos el día de ayer con respecto a la transmisión comunitaria la hicimos como una medida precautoria claro que esto es para que todos actuemos de forma todavía más fuerte más si se puede decir agresiva para proteger nuestra propia salud o sea estar más rigurosos en la aplicación de los protocolos pero en realidad nosotros seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo que es justamente tratando de hacer la investigación de todos los posibles contactos en el apoyo invaluable aquí de la caja aquí actuamos como un ente dual lo que es caja ministerio en toda esa investigación en la toma de muestras en los operativos en lo que es mantener las diferentes vigilancias que ya dijimos que tenemos la vigilancia por nexo la que es en zonas de riesgo la que es por vigilancia sentinela la que es vigilancia en operativos especiales y este todo lo que son las órdenes sanitarias y tratar en la medida de lo posible por eso también decía ayer el eventual transmisión comunitaria significa que no siempre vamos a poder emitir con tiempo oportunamente una orden sanitaria para que las personas hagan la cuarentena pero yo ayer también hacía el llamado a que si ya sabemos que estuvimos en contacto con una persona positiva no esperar a que llegue el ministerio inmediatamente por un asunto responsable con las demás personas auto recluirse y justamente pues esperar a que llegue la indicación ya oficial pero no exponer no jugársela porque de verdad que aquí entre cada vez que pensemos que esto no es con nosotros o que no va a afectar a la gente que está rodeando a nosotros así es como justamente han ocurrido lamentablemente muchos de los fallecimientos o muchas de las personas que han estado en cuidados intensivos que no ni siquiera es por responsabilidad propia de la familia pero es por alguien que dijo no no aquí no importa yo no me cuido tal vez soy una persona sin factores de riesgo joven no va a pasar nada pero sí sí pasa y recordemos que también hemos tenido personas en cuidados intensivos sin factores de riesgo o sea que no solamente hablar de que obviamente los factores de riesgo influyen mucho pero también hay personas sin factores de riesgo que han estado en cuidados intensivos así que también para que todos y todas nos cuidemos es un asunto de verdad de solidaridad y de pensar en país en Costa Rica como un todo para finalizar acontecer herediano consulta al doctor Macaya es posible que el país produzca mascarillas N95 o de calidad parecida aquí ha contemplado la caja costarricense seguro social la posibilidad de adquirir equipos para producirlas si a ambas preguntas si las podríamos producir aquí esto es un tema de simplemente de equipamiento y de tener las materias primas y el conocimiento la experiencia para hacerlo y también la caja está evaluando la posibilidad de producir equipo de protección personal en la división industrial de la gerencia de logística nosotros desde el inicio de esta pandemia hicimos un llamado a la producción nacional sabiendo que el mundo entero estaba sincronizado comprando los mismos productos a las mismas fabricas al mismo momento y eso no ha terminado de hecho hoy la demanda es mucho mayor hace 3 o 4 meses porque hoy bueno nunca han habido tantos casos activos ni un crecimiento tan pronunciado en el mundo entero entonces se están saturando o ya están saturados todas las fábricas que tienen que ver con productos o tecnologías para atender la pandemia entonces en la medida de que nosotros nos podamos volver autosuficientes como país en este momento de pandemia en buena hora y la caja también está valorando en la medida de lo posible producir lo que pueda de los insumos que ocupamos damos por concluida esta conferencia de prensa agradecemos la participación del ministro de salud el doctor daniel salas y del presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el doctor román macaya gracias por acompañarnos los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 45 de la tarde muy buenas tardes